Salgo a la ruta con la moto y su canción Buscándole guas de un maldito rock and roll La noche empieza con sus risos a embriagar Con tus miserias nunca me hace derrotar Si vas a golpear no mires atrás Siente el puño que te va a noquear Si parte hacia atrás empieza a contar Que tus niñas se van a cortar ¡La página! Rutina básica que sueles emplear Golpeando minas te crees un gran audaz En poco tiempo te vas a sentir muy mal De mis asuntes nunca te vas a salvar Si vas a pelear de una igual a igual No lleves las manos a una intimidad Yo te iré a cruzar en algún lugar Borderás el polvo cuando te vas a agarrar Si vas a golpear no mires atrás Siente el puño que te va a noquear Si parte hacia atrás empieza a contar Que tus niñas se van a cortar ¡La página! Salto a la ruca con la foto y sus canciones Cruzando legua de un maldito rock and roll La noche empieza con sus risos a embriagar Con tus misterios nunca me hacen derrotar Si vas a golpear no mires atrás Siente el puño que te va a noquear Si parte hacia atrás empieza a contar Que tus niñas se van a cortar ¡La página! 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 Con tus mentiras te puso amargar Reciendo mierda las fuentes de tragar Te convencí yo, saliste a ladrar Maldita suerte me vino a tocar Esta basura me venga a batear Sigo bloqueando con mis vientes Los que siempre van a estar Sigo bloqueando con la mente De mi maldito animal Sigo bloqueando con la muerte La que me invita a mandar Sigo bloqueando con su fuerte El que voy a derribar Has caminado por rutas sin rock Por ser creída y mal perdedor Es perra vida la que te tocó Con falta de edades de ser como sos Andas de sabias sin principio razón De tu careta esconde su cabrón La soledad que te toca el calor Se está llegando y en la que te tocó Sigo bloqueando con mi fuerte Mi moto rufia con paz de este rock Sigo bloqueando con la gente De mil caudillas con sus chalecos Sigo bloqueando con las rutas Que he caminado con los amigos Sigo bloqueando con este monstrual Que día a día mantiene cruzado Sigo bloqueando con mi gente Los que siempre van a estar Sigo bloqueando con la mente De mi maldito animal Sigo bloqueando con la muerte La que me invita a bailar Sigo bloqueando con su fuerte El fuego voy a derribar Derribar La que me invita a bailar La que me invita a bailar La que me invita a bailar Reflexionando la vida por andar Poniendo el pecho Encuentré mi verdad Que un día como estos Me quiero despertar Y con mi propia fuerza Me voy a encontrar En otro mundo Que no haya que soñar En este mundo Que es de mi realidad Y aunque no exista Lo voy a fabricar Y con mis manos Lo voy a levantar Sigue clavada La vida rutina Mira hacia adentro Mira hacia adentro Mira hacia tu libertad Mira más fácil La vida que deseas No necesitas Un traje espacial Y con tu nave Irás a explorar No necesitas Mente incapaz Y aunque no exista Lo voy a fabricar Y con mis manos Lo voy a levantar Desesperanza Mesas sin pan Pequeños sueños Y una gran humildad Ya todo eso Ya quedó atrás Voy pa' ir gritando Mi fuerte despertar Ahora siento Me voy a levantar En este mundo Que hoy es mi realidad Por más que quieran No van a derrumbar El mundo libre Que logre levantar Por más que quieran Por más que quieran A través de los bares Saliendo siempre de gira Enlazados los dos Por este mismo camino Pues siempre compartiré La guerra con los amigos No se puede confiar No se puede confiar en alguien tan malparido La careta que cubre en la guerra con los amigos La careta que cubre Es infeliz cobardía La guerra con los amigos Muchos caminos Trae duro y descanso aquí mismo Vas a pagarlo, cambiarás tu destino Vos la noche te exigas, ordenas el día también Ya sabes con quién andas y con quién te contarás Esas mujeres del metal, roca, rola, higiene y paz Nunca me ven de faltar, porque la una ya me está Esa blanca mujer que me quiere besar Mundo fiel sigue mal, roca, roya, escala Viene color azul nunca va a departar No venimos a babiar, ni tampoco a llorar No me quiero estar y me está Me veniste sobrador, con tu carga policial Documentos por favor, o hay algún problema ya No te pierdas el parcial, de tu móvil policial No te olvides de bajar, donde la delipencia está Esa blanca mujer que me quiere besar Mundo fiel sigue mal, roca, roya, escala Viene color azul nunca va a departar No venimos a babiar, ni tampoco a llorar No me quiero estar y me está Esa blanca mujer que me quiere besar Mundo fiel sigue mal, roca, roya, escala La blanca mujer que me quiere besar Y me está Esa blanca mujer que me viene scholarship No venimos a babiar, ni tampoco a llorar No me quiero estar y me está Eso es... Cosmo fue ser Cosmo fue ser Cosmo fue ser Consänger Cosmo fue ser Cosmo fue ser Cosmo fue ser ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!